Sí, sí, estamos concentrados sobre ese partido, es un partido de una historia diferente, nada que ver con lo que pasó en el torneo, el Maratón es un equipo grande donde hay que respetarlo, pero nosotros estamos concentrados en lo que vamos a hacer, en nuestra fuerza y pues nada, empieza un torneo nuevo para nosotros. ¿Cómo prepararse mentalmente, Yaudel, para que este Maratón no le vaya a dar una sorpresa? Pues enfrentarlo, no más respetarlo como el equipo que es, pero enfrentarlo como otro más, es decir, tenemos que tener la capacidad de superarlo, allá en su casa, que va a ser un partido bien difícil, con toda la localidad que se requiere, pero bueno, si estamos aspirando para cosas grandes, pues tenemos que empezar a correr. Que no tenía la posibilidad, pero al final se metió, entonces es un equipo peligroso, porque es un equipo grande, donde lo daban por muerto y ahora está ya en la fiesta, ahora empieza un torneo nuevo y son 180 minutos. ¿Preparándose para esta segunda etapa? Sí, totalmente, yo digo, es el equipo aquí a derrotar, no es el que viene siendo cuatro veces campeón, es el que más títulos tiene, pues es un parámetro. Ah, no te asegura nada tampoco, un partido, es decir, cada partido tiene una historia diferente, pero sí, el ánimo es otro para lo que nos vamos a enfrentar, donde muchos van a ser primera vez que van a tener una liguilla, otros ya tienen ya varias liguillas y nada, es para disfrutarlo y quién no, con un equipo grande. ¿Ya corrigieron esta situación? ¿Recibir dos goles en siete minutos no deja de concentraciones? Sí, totalmente, eso fue algo que nos impactó, que lo hablamos en lo interno y nada, tenemos que entrar más concentrados los partidos, porque no todos los partidos se van a dar de esa posibilidad de poder remontar. Muchas gracias.